A todas Hernández La gana del rincón del terreno de fuego Ahí la trata de contener Siguen los empujones contra Boca Negra Quiso conseguir tiro de esquina La va a tener Torrado, 3 contra 3 3 contra 3, Torrado la filtra, atención con Giovanni No hay fuera de lugar, sigue Giovanni, sigue Giovanni Sale Howard, sigue Giovanni, sigue Giovanni, sigue Giovanni Sigue Giovanni, sigue Giovanni, sigue Giovanni, gol Gol De México Que decimos gol Ultra recontra, archi golazo Que mete Giovanni dos altos Arrastró 5 metros a Howard Le alejó la pelota de los norteamericanos Siempre pensó en colgarle del ángulo superior derecho Y ahí la puso Impresionante ¿De dónde coloca el balón? México México es campeón de la Copa 1 Y estará en Brasil 2013 el doctor García Ya lo mencionaba, lo dijiste Entonces es un gol fuera de serie Lo que hace Giovanni En ningún momento levanta la cabeza Sabe perfectamente Tiene retratada la portería Desparrama a Howard Desparrama a Boca Negra Pica la pelota Con una grandísima técnica La pone el poste más lejano Licha salta Salta de forma perfecta El lateral izquierdo estadounidense Es una rendija por la que entra Golazo Este hombre que también se había olvidado De jugar a la pelota ¡Suscríbete!